Mario, siguiendo a Jesús con patina y con dolor, no obstante, sufría en silencio. Ella lo vio preparar y caerse varias veces con la cruz. Y fue testigo de los golpes que recibió su hijo por parte de los soldados. María sintió profundamente el dolor y la humillación de su hijo, en particular cuando los que lo atormentaban lo obligaron a pintarse lo que quedaba de su suestión. La Santa Virgen María sintió dolor más... La Santa Virgen María La Santa Virgen María Amadísima Madre, Madre de Misericordia, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros. Somos tus hijos y depositamos toda nuestra confianza en ti. Enséñanos a ver a Dios en todas las cosas y en todas las situaciones, incluso en nuestros sufrimientos, y también a conocer su propósito según la intención de Dios. Amadísima Madre de Jesús. Amadísima Madre de Jesús. Tú misma fuiste concebida sin pecado. Fuiste preservada del pecado. Sin embargo, sufrimiste más que nadie. Aceptaste el sufrimiento y el dolor con amor. Con amor y valentía inconcebible Te mantuviste junto a tu hijo desde el momento en que fue arrestado Hasta que murió Sufriste junto a él Sentiste cada dolor y tormento que él sintió Cumpliste con la voluntad de tu padre Y según su voluntad te uniste a la misión salvadora de Jesús Te rogamos querida madre Que nos enseñe a ser como Jesús A aceptar nuestra cruz con valor Confiamos en ti madre misericordiosa Enseñanos a sacrificarnos por todos los pecadores del mundo Ayúdanos a seguir las huellas de tu hijo E incluso a estar dispuesto a dar nuestra vida por las de los demás María, Tremendisita Padre María, Madre Virgen Fiel María, Madre Pobre 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 María, Madre Pobre